Esteban, ¿para qué me pediste que viniéramos de aquí? Mira, quería ofrecerte una disculpa por cómo reaccioné ayer. Fui muy duro contigo y no debí haberlo hecho. ¿Y si ese año fue un accidente y seguramente las cosas hubieran sucedido igual si yo hubiera estado ahí? Tú habrías sabido qué hacer de inmediato. Entonces esto estuvo bien. Te la jugaste y si... Y si Norberto te hubiera podido vender su algodón, todo se habría solucionado. Gracias por decirme esto, aunque ya sé que no es cierto. No es. Y fuiste muy valiente a enfrentarte a todo eso. Por eso te admiro, Acacia. Y espero que no me guardes bien. ¿Cómo crees, Esteban? La verdad, lo que más me angustiaba era saber que te había fallado. ¿Qué hacía? Yo me hubiera vuelto loco si algo te hubiese pasado en ese sitio. ¿Y mi mamá? Fue a la casa a bañarse. ¿Y por algo de ropa? Mejor porque quiero hablar contigo. ¿Tú dirás? Me eché hasta perder la vida, papá. Al provocar ese incendio me convertiste en un inútil. Ya no voy a poder hacer nada y tú quieres que conquiste Acacia. ¿Pero cómo, eh? Cálmate. Vamos a ver qué hacemos. ¡No se puede hacer nada! Mi vida ya no sirve para nada. No digas eso. Pues es la verdad. Así que ojalá disfrutes el dinero que ganaste con esto. Porque ni gastándolo todo en mí, voy a recuperar el movimiento de mis dedos. ¡Qué bueno que estás bien! Y que tú ya no estás enojado conmigo. ¿En verdad te importaba mucho? Claro, Esteban. Así como antes te odiaba, pues... Ahora ya ves. Eres tan importante para mí. Bueno, mi mamá nos está esperando. Sí, claro. Vamos. Ahora quiero que pase al frente el arquitecto cuyo proyecto ganó los fondos que van a cubrir la tercera parte del proyecto que va a construir en el Soto. Con orgullo, a nombre del comité, te entrego tu diploma y el cheque correspondiente. Muchas gracias. Les aseguro que voy a administrar muy bien este dinero para que se use debidamente en el proyecto. Y espero que sea el primero de muchos otros trabajos ecológicos que quiero hacer en este país. Muy bien. Gracias. Veo que ya hablaron y aclararon todo. Sí, mamá. Esteban ya no está enojado conmigo. ¿Y acaso ya entendió por qué reaccioné así? No te preocupes, de nuevo estamos muy bien. Me alegro. Me angustia mucho cada vez que algo entre ustedes está mal. No tienes por qué tener ese miedo nunca más, mamá. Te lo juro. Señor, yo tengo listo el transporte. Gracias, llevamos. Bueno, iré escoltado por estas dos bellezas. Hoy las sirenas van a estar celosas. Bueno, hija, buscándole el lado amable a todo lo que ha pasado es un gusto que estés aquí con nosotros. Sí, sí. Y además, qué bueno que puedes ver este mensaje. Te conozco. Sí, en verdad es increíble. Es increíble. Mi amor, te van a operar. Te van a poner un injerto de tu misma piel para que tu brazo... Nada de lo que hagan va a regresarme el movimiento de los dedos. Lo sé, pero... Pero tu brazo va a mejorar mucho y vas a poder moverlo de nuevo. Eso es muy bueno, hijo. Vaya premio de consolación. ¿No se puede? Sí. A ver si tú puedes animar a tu hermano porque... Porque yo por más que lo he intentado... No me puedo. Manuel, en verdad siento mucho lo que te pasó. A todos nos duele. Y quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites. Voy a estar a tu lado en cada momento de tu recuperación. Yo quise apagar ese incendio para quedar bien con Acacia. Y en cambio, la perdí para siempre. Ella jamás va a andar con un impedido como yo. Manuel, no hables así. No puedes sentir lástima de ti mismo. ¿Y qué quieres que haga, eh? Si lo que estoy diciendo es la verdad. Yo ya perdí a Acacia. A ver, estás confundiendo las cosas. No has perdido a Acacia. Porque nunca la has tenido. Y perdóname si soy tan directo. Pero tienes que entender que ella quiere a otro. Pues pensé que venías a apoyarme. Pero parece que lo que quieres hacer es hacerme sentir peor. No, no, no. Lo que quiero es que entiendas tu nueva realidad. Que la enfrentes y que sigas adelante. En vez de estarte lamentando, deberías de dar gracias. Porque Ulises... ¡Ulises! ¡Ahora también le tengo carga de ser al imbécil ese! Yo no voy a poder con esto. Como me hubiera gustado que el incendio jamás hubiera pasado. Pero todo es culpa de papá. Por él yo estoy así. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver papá con esto? Ay, qué bonito ha estado todo. La comida fue maravillosa. Les dije que este amigo chef es buenísimo. Sí. Sí. Todo estuvo delicioso. Pero no me refiero solamente a la comida. Sino a la alegría de escuchar lo bien que hablan los demás de tu hermano. Sí. En que a Ulises le costaba disimular que andaba en las nubes. Es que tenía tantas ganas de que Acacia estuviera a mi lado hoy. Bueno. Acacia. Hola, amor. ¿Cómo te fue la premiación? Muy bien. Estuve muy emotiva. Pero la verdad no hiciste mucha falta. Ay, hubiera querido llegar siquiera la comida. Pero es que no sabemos cuándo vamos a regresar. Está yo una huelga en la línea aérea que viaja aquí. Ajá. No, te estoy hablando del único teléfono que sirve en la isla. Estamos de verdad y comunicados. Qué mal. Pero me da mucho gusto que me llames. Extraño y estaba preocupado por ti. ¿Cómo te fue por allá? Bueno, pues fue muy difícil porque Esteban se puso muy mal. Se puso muy enojado. ¿Contigo? Pero eso es injusto. Si tú no tuviste la culpa de nada. Y ahora que regreses yo se lo puedo decir. No, 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 no. No, ya todo está bien. Bueno, salvo porque no podemos regresar aún. No te preocupes. Seguro van a encontrar pronto la manera de hacerlo. Mientras tanto, relájate y pues trata de disfrutar un poco del lugar. Sí, sí, te va a oír tu voz. Ay, decirte que me duele muchísimo no estar contigo en este momento tan importante para tu carrera. Tú siempre estás conmigo. Porque te llevo en mi corazón. Ay, Ulises. A mí me pasa igual. Cuando sí no vas a poder faltar por nada, es el día que ponga la primera piedra, ¿eh? Ahí estaré, te lo aseguro. No voy a volver a fallarte, te lo prometo. Te ves linda con mi camisón. Muchas gracias, está muy bonito. Bueno, y aquí está la bata, ¿eh? De todas formas, ya no voy a salir de mi cuarto. Bueno, de todas maneras, Esteban no está. Fue a ver si ya había noticias sobre la huelga de la línea aérea. Ay, hija, buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Igual tú, mujer. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Hola, Acacia. Hola. La huelga sigue. Ay, y aún no podemos regresar. Ay, qué mala onda. Pero ya quedamos a que no te vas a preocupar, ¿verdad? Sí, claro. Me quedé pensando lo que me dijo mi mamá y voy a estar más cerca de ustedes que nunca en todo esto de la negociación. Bueno, buenas noches. ¿Tuviste suerte, venida? ¿Ya se arregló de la huelga? No, no, Cristina, pero... Yo no puedo seguir un día más aquí, a si se emburro o en lo que sea. Yo me voy mañana. No puedes querer La suerte se esconde Sin dueño en tu piel Entre corazones te pierdes Y duele No tiene piedad